del apostolado a la apostolitis crónica y cuando digo apostolitis entiendo que ha sido un término un poco impreciso podría ser aplicado a una persona que ostenta y grita los cuatro vientos que es apóstol o en su defecto podría ser aplicado a la persona que vive obsesionada con su apóstol y maravillada a punto tal que lo admira excesivamente y lo que él diga es palabra de dios aunque lo que haya dicho no esté en la biblia quédate hasta el final con nosotros este tema estará interesante si no te has suscrito al canal hazlo y le das clic a la campanita para que veas más temas sobre reflexionar como hemos dicho en algunas ocasiones es importante clarificar los conceptos según la biblia nos dice apóstol es la persona que ha sido enviada con cierta autoridad para cumplir una misión es decir es un mensajero según el diccionario griego dice es un mensajero es un enviado y en la biblia encontramos los los nombres de los doce apóstoles especialmente en mateo capítulo 10 del 2 al 4 de los cuales ustedes tienen conocimiento ya en el libro de los hechos de los apóstoles encontramos también que cuando faltó judas se eligió a matías para que formara parte del grupo de los doce pasaje que ustedes pueden continuar estudiando ahí en la biblia pablo también es llamado al apostolado según primera corintios 15 del 8 al 9 y dice y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol el mismo con una actitud humilde está haciendo ver que es el último de los apóstoles la pregunta es si hubo otros enviados otros mensajeros otros apóstoles porque la palabra apóstol como vemos nosotros aquí en pantalla también tiene que ver se traduce como mensajero aquí está en lo que se llama la interlineal en griego es decir está en español pero abajo aparece en el original y apóstolo también se apóstol también se traduce como mensajero como enviado como dicen filipense 2 25 más tuve por necesario enviaros a epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia vuestro apóstol vuestro mensajero entonces quiere decir que hubo otras personas que de alguna manera se les llamó apóstoles también como vemos en el caso de bernabé en la biblia dice en el libro de los hechos 14 14 cuando lo oyeron los apóstoles bernabé y pablo los apóstoles coma aquí después del nombre de ellos aparece la coma bernabé y pablo coma rasgaron sus ropas y se lanzaron entonces se les reconoce también en este caso a bernabé y a pablo como los enviados los mensajeros los apóstoles ya esto es fuera del grupo de los 12 también una vez que uno entra a estudiar en cuanto a esto vemos nosotros que en el nuevo testamento como se usa en un sentido general y en uno estricto en el estricto son los 12 apóstoles pero también se le aplica a pablo y en el sentido general pues en el caso de bernabé epafrodito apolo silvano y timoteo fueron también llamados en algún momento los enviados o apóstoles y estos tenían su función de evangelizar así es que se les podía describir como misioneros o evangelistas cristianos itinerantes así es que vemos que sí que hubo otras personas a las cuales se les llamaba de esa manera en el sentido general en segunda corintios 8 23 dice en cuanto a ti tú es mi compañero y colaborador con vosotros para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia en el original griego dice son apóstoles de la iglesia es apóstol de la iglesia aquí así que en ese sentido en el sentido general la palabra apóstol tiene que ver como mensajero ahora hay un hay un par de problemas que sería bueno que vieras hasta el final del vídeo y es que se habló ya después con el paso del tiempo de la sucesión apostólica y la pregunta es qué es la sucesión apostólica la doctrina de la sucesión apostólica es la creencia de que los 12 apóstoles pasaron su autoridad a sus sucesores quienes a su vez delegaron la autoridad apostólica a los que seguían después de ellos continuando así a través de los siglos y como dice especialmente la iglesia católica romana hasta el día de hoy y que pedro fue el primer papa según ellos dicen el primer líder de ellos y en ese sentido pues se le ha reconocido a todos los que han seguido después de pedro como los sucesores de él por eso se cree en la sucesión apostólica y es es importante conocer la historia y meternos ahí vamos a ver la cantidad de papas que han habido a través de toda la historia y es importante también ver en mateo 16 18 y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificar en mi iglesia ese es ese es precisamente el único pasaje en los que se basan para hablar de la sucesión no de los otros apóstoles sino precisamente de pedro es la base sobre la cual se ha tomado este pasaje bíblico de una manera literal y eso bastó para construir toda una doctrina de poder político y religioso así que el papado por un lado tiene su poder político pero también es el representante del vaticano en esto vemos nosotros que reposan estos dos poderes por el lado de la iglesia católica la sucesión apostólica la vemos nosotros como un tremendo error pero no voy a entrar en eso porque la verdad que eso llevaría muchísimo tiempo y hay suficientes libros de historia y de teología que nos ayudan a entender este fenómeno pero hoy tenemos otro problema actualmente dentro de nosotros dentro de las filas evangélicas y ya de tiempo atrás por los años 90 más o menos ya se hablaba de el origen de un movimiento llamado el movimiento de los cinco ministerios basados en efesios 4 11 donde se habla que el apóstol pablo decía que el señor había puesto a unos apóstoles otros profetas otros evangelistas otros pastores y maestros pero faltaba el de apóstol y peter wagner impulsó este movimiento él fue profesor del seminario teológico de fuller y un experto en el tema de igle crecimiento así que allá por 1990 fue el que inició esta situación del apostolado moderno y se fue difundiendo por todos lados se creó también lo del nar el nar se le llamaba la nueva reforma apostólica y creó la coalición internacional de apóstoles que en un tiempo la membresía comenzó con 69 dólares y ya con el paso del tiempo si eran esposos se vendía el apostolado se reconocía se daba toda una ceremonia para nombrar apóstoles aquí en los estados unidos entonces se desarrolló se creó se impulsó el movimiento apostólico y profético que se ha expandido por todo el continente americano y de aquí ha ido a otras regiones del mundo entonces no crea que es una exageración cuando se dice que los exponentes y defensores del apostolado moderno son personas que parece padecen de un ego exagerado o de una verdadera demencia habría otra forma de describirles puesto que con el paso del tiempo fueron impulsando una una serie de doctrinas que giraban en torno a ellos mismos y ellos mismos impulsaron pensamientos creencias afirmaciones que en la iglesia no se habían visto y que tampoco se ven en el nuevo testamento y este problema vino también acompañado durante la influencia de la globalización que fue o que ha sido la globalización es el proceso económico tecnológico político social empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados sociedades y culturas durante todo este tiempo del impulso de la globalización ya muchos de los pastores ya como iban creciendo sus iglesias y se iban convirtiendo en mega el término pastor ya quedó un poco pequeño y entonces ellos aspiraban a la potencialización del título del cargo que ellos tenían y se convirtieron en personas muy influyentes contactando a otros que estaban al nivel prácticamente de ellos y ya se hablaba de la red apostólica y profética con mayor influencia en las mega iglesias por eso ellos son los que impulsan como tienen el poder económico entonces tienen la influencia sobre los canales de televisión salió sobre las radio emisoras y se encargan entonces de difundir algunas doctrinas ya gracias a dios en algunos lugares pues están reaccionando sobre esto y están trayendo a lo que podría llamarse las mesas redondas de discusión aún en estos canales sin embargo ellos saben muy bien que apoyar a los líderes de estas mega iglesias equivale también a obtener grandes ofrendas si se apoya al líder entonces las maratónicas recogen mucho más dinero es una situación ahí en que priva bastante lo económico dentro del apostolado moderno se vio que terminaban los líderes separándose de las denominaciones debido a que las denominaciones rechazan este tipo de nombramientos así que usted no va a ver este tipo de movimiento el movimiento apostólico entre las iglesias metodistas las bautistas del sur las bautistas del norte las episcopales las nazarenas las anglicanas las luteranas las asambleas de dios etcétera usted no va a ver esto prácticamente lo que hacen estas iglesias es desligarse de las denominaciones puesto que ellos están de alguna manera sujetos internamente a otras autoridades eclesiales por eso ha habido el surgimiento de muchas iglesias independientes donde un hombre de repente en un culto carismático le dice al otro te unjo como apóstol toda la congregación les aplaude y a partir de ese momento aunque no hayan tenido estudios teológicos aunque no hayan ido jamás a un seminario ya es considerada esa persona apóstol el apostolado moderno tiene algunos puntos importantes que sería bueno que usted los conozca número uno no les dan como dije anteriormente ese cargo a ninguna de las denominaciones serias y de larga trayectoria de las iglesias históricas no vamos a ver nosotros que haya este tipo de proliferación de la noche a la mañana ya fulano es apóstol y por qué digo yo todo esto porque yo he sido personalmente visitado por personas que dicen ser apóstoles y que me han llamado a que forme parte de esa red apostólica a lo cual yo siempre he dicho no porque no es no está dentro de mis convicciones ni de la experiencia ni de la capacitación este tipo de modelo eclesial el cual yo siempre he dicho es un gran error no lo encontramos en ninguna de las denominaciones históricas en el apostolado moderno hay una exageración del ego y consideran que sus enseñanzas y postulados podrían estar por encima de la autoridad de la biblia aunque fíjese usted en esa en esa parte encontramos en la biblia que dice que no hay que multiplicar palabras de grandeza ni altanería y que deben de cesar las palabras arrogantes de nuestra boca y esa la encontramos en primer samuel 2 3 el diccionario de la real academia española define la palabra arrogante como altanero y soberbio es un defecto de la personalidad el individuo arrogante siente un orgullo excesivo sobre su persona y exige un reconocimiento desmedido creyéndose con derecho a tener privilegios que en realidad no tiene ni debería tener cuando se habla de una persona al servicio de dios se tiene que hablar de una persona que ha dado muestras de humildad entonces aquí tenemos otro concepto que es interesante la egolatría y la homolatría se conoce más el término de egolatría y latros significa adoración oculto o admiración excesiva pero la palabra homo viene de hombre también y latros adoración vemos como en esta gráfica que tenemos aquí personas arrodillándose y dando culto a la personalidad lo que hemos visto nosotros en otros países frente a esa cantidad de monumentos es conocido como culto a la personalidad oculto a la persona es la adoración y adulación excesiva a un caudillo o líder carismático especialmente cuando se trata de un jefe de estado en este caso sería del que estamos viendo nosotros nosotros un líder de iglesia la megalomanía esta es otra situación es un trastorno en la personalidad relacionado con el narcisismo que se caracteriza porque la persona tiene pensamiento pensamiento de poder de omnipotencia y de gran superioridad frente a los demás se está pensando entonces que yo soy la persona en los milagros que yo soy el persona la persona que dios usa como cuidadito con hablar el mal de mí así es como ellos muchos de ellos se expresan y mantienen a la gente casi que hipnotizada es es un problema la homolatría la excesiva admiración y casi que adoración a la persona el culto a la personalidad esto que vemos nosotros aquí es es uno de los tantos uno de los tantos monumentos que hay en el mundo precisamente por el culto a la personalidad y muchos de ellos quisieran también que a la entrada de la iglesia hubiera un monumento de ellos número 3 el movimiento apostólico moderno ha creado una serie de doctrinas en las que se ve un claro torcimiento de las escrituras ustedes creen que este movimiento de la teología de la prosperidad nació así porque así viene también con la influencia de este movimiento apostólico el dominionismo del reino tenemos que expandir el reino para nombrar cristianos ojalá cristianos presidentes cristianos diputados toda esta situación se introdujo de manera en la iglesia manera que hay deseo de poder la corriente del yo decreto yo declaro la palabra profética y todos estos términos vienen precisamente del apostolado moderno cuando en segunda de pedro 3 16 17 dice casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición y este es un punto importante porque en el punto número 4 la codicia que les envuelve por las cosas materiales y especialmente por el dinero sabiendo que raíz de todos los males es el amor al dinero queremos construir 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 una catedral queremos comprar un avión queremos hacer esto queremos hacer lo otro yo necesito tener mi casa como siervo de dios y entonces se consiguen unas tremendas mansiones pero la gente no abre los ojos porque no sé si el apostolitis tiene que ver con el líder o la apostolitis tiene que ver con la persona que está ciega tienen una reacción de enojo y violencia contra quienes les cuestionan sus falsas enseñanzas se enfurecen se enojan tienen unas reacciones que uno se queda realmente admirado cuando alguien académicamente intelectualmente les cuestiona sus posiciones y todavía más algunos dicen yo soy apóstol y nadie me cuestione porque no deben de tocar al ungido y le meten temor a la gente cuidadito quien hable detrás de mí dicen algunos de ellos acuérdense que los apóstoles murieron en el martirio pero muchos de los apóstoles modernos han caído en la megalomanía en el culto a la personalidad en el amor al dinero y la mayor parte de sus seguidores en la homolatría querido hermano querida hermana cuando te inviten a una iglesia y te dicen vamos a la iglesia del apóstol fulano es tal es mejor que cambies de rumbo y busques una iglesia con doctrina que sea sana la pregunta es desaparecerá esta herejía desaparecerá este movimiento o que cree usted se va a multiplicar aquí es donde llego a este punto de si la apostolitis término un poco impreciso como comencé el vídeo podría ser aplicado a una persona que ostenta y grita los cuatro vientos que es apóstol usted los oye y ahora él va apóstol fulano y tal y todo mundo aplaude o en su defecto podría ser aplicado a la persona que vive obsesionada con su apóstol ya no es con su pastor es con su apóstol y maravillada a punto tal que lo admire excesivamente y lo que él diga es casi palabra de dios aunque lo que diga no esté en la biblia y la apostolitis tiene que ver también con la reacción de la gente cuando usted le dice no yo no creo en ese señor porque dice cosas falsas la gente se enoja se enfurece y llega incluso hasta la violencia como casos que hemos visto la biblia te advierte amado hermano y amada hermana porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras apocalipsis 2 2 dice yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos sabemos que algunas personas dicen no juzguéis para que no seáis juzgados no en este caso se trata de hablar con justo juicio y se trata de reflexionar no seamos a dónde va vicente hacia donde va toda la gente recordemos que jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia juan 10 10 te invito a que te suscribas al canal y des click a la campanita para que te sigan más vídeos sobre reflexionando que es este canal y déjanos tus comentarios quisiera leer qué es lo que tú opinas sobre este término de apostolitis no ha sido más que acuñado para entender el fenómeno que se está dando apóstoles deseando caer en la excesiva admiración hacia ellos y hermanos que los admiran de tal manera que se olvidan de lo que dice la biblia por estar atentos a lo que ellos inventan dentro de la doctrina gracias por acompañarnos y te invito a que estar atentos a lo que